¡Qué locura fue enamorarme de ti! Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay La banda de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te superás En tu vida tu juguete más Me reaccionaste A sangre fría Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay